Hola, soy Mayón y hoy vengo a enseñaros cómo conectar la mesa virtual Voicemeter Banana a Reaper para hacer grabaciones multipista. Bueno, lo principal es que yo entiendo que Reaper es complejo de usar, pero de verdad, iros olvidando de Audacity. Esta Reaper es gratis, simplemente al arrancar te dice que si sigues evaluándolo, le das a que sí y es evaluación para siempre. Y en última instancia lo puedes comprar, son 60€, tampoco es una locura. Pero bueno, que lo puedes usar gratis. Entonces ya no hay mucha justificación para seguir usando Audacity. Entonces bueno, vamos a ir viendo cómo configurar nuestra mesa virtual Voicemeter Banana para grabar en Reaper. Entonces aquí tenemos Voicemeter Banana. Hago las demostraciones con Voicemeter Banana en vez de con Potato. Ya lo expliqué en el vídeo anterior que os lo he puesto por aquí arriba. Simple y llanamente porque Banana está más estable que Potato. Pero bueno, lo mismo que puedes hacer con Banana lo puedes hacer con la mesa más grande. En esta tenemos 5 de entrada y 5 de salida, 5 canales de entrada y 5 de salida. Y en la otra tenemos 8 y 8, pero funciona exactamente igual. Bueno, lo primero que tenemos que asociar en esta mesa son las entradas que queremos hacer. Entonces, la primera que ya está asociada es la de mi micrófono Rode NT1A, que lo tengo puesto aquí. Como el micrófono entra a través de un interface Behringer, solo entra por el izquierdo, le tengo activo el mono y lo mando al B1 en principio, porque es lo que estoy usando, la salida B1 para que lo recoja OBS. Eso en principio no nos va a tener que influir en nada de lo que vamos a hacer. Simplemente entendáis que está puesto el B1 en todos los canales para que así se pueda reproducir en OBS. No tiene otra utilidad, otro motivo. Vale, hay que entender que podemos hacer grabaciones de 8 canales, vamos, 8 canales, 8 pistas o 4 estéreo. Quiero decir, vosotros tenéis aquí el canal 1, izquierdo, derecho, canal 2, izquierdo, derecho, canal 3, izquierdo, derecho y canal 4, izquierdo y derecho. Vais a poder hacer 4 canales por 2, 8. Es lo máximo que puedes hacer. Tened en cuenta que, por ejemplo, como esto es una Behringer, en realidad tengo derecho e izquierdo, pues puedo meter un micrófono por la derecha y otro por la izquierda. Irían por estos dos canales y podría grabarlos por separado. Lo mismo aplica a cualquiera de estos. El único que no vamos a poder utilizar es el quinto canal, que es el que vamos a utilizar para salir a Reaper. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es asignar qué es lo que vamos a ir metiendo aquí. Yo voy a ir metiendo, por ejemplo, este micrófono. Tengo puesto en VLC. VLC tengo cargada una música y lo voy a dar salida a Voice Meter Input, que es este canal, el 4. De modo que cuando yo ponga en reproducción, si yo pongo la reproducción, veis aquí básicamente como sube y baja el volumen. Si os puedo poner lo que se está escuchando por A1, en vez de por B1, perdón, para que lo escuchéis. Escucháis la música ahora. Entra por este. La vamos a parar. Vale, entonces tengo asociado aquí la música. Lo podría poner, sabéis, botón derecho, sintonía. Vale, y bueno, pues imaginaos que yo tengo otros dos micrófonos. Que quiero hacer una grabación con cuantos más canales pueda. Tengo otros dos micrófonos de invitados. Vale, entonces yo le voy a seleccionar aquí. Es el micrófono de la cámara que estoy utilizando. Y el micrófono de la otra cámara que tengo. De modo que podríamos decir que tengo dos invitados. Vale, invitado 1. Y aquí el invitado 2. A ver, invitado 1. Quien dice esto, quien dice meter la sintonía, por ejemplo, en vez de eso podéis poner Skype o meter Skype por uno de estos canales utilizando un cable virtual. De acuerdo, también funcionaría perfectamente. De modo que tú, en última instancia, le estarías dando entrada y salida, por ejemplo, por aquí a Skype y la salida por el B2. En Skype configurarías la entrada, o sea, la salida, perdón, a VoiceMeeter Input y su entrada en Skype la pondrías como VoiceMeeter Output. De modo que por aquí entraría el audio de los conferenciantes y por aquí saldría. Es una configuración diferente, ¿vale? Bueno, he silenciado en A1 aquí estos dos canales, simple y llanamente porque me estoy escuchando sino yo en triple, porque están todos los micrófonos por aquí. De hecho, uno aquí y otro ahí. Ahí, encima de la pantalla. Bueno, si no me escucho yo el triple. Esto ni influye, lo de la A1 ni influye ni no influye. De hecho, puedo quitar también este y la música y yo no escucharé nada por mis cascos. Lo escucharemos luego en postproducción, que os lo pondré. Vale, entonces ya tenemos uno, dos, tres y cuatro canales configurados y este lo que deberíamos hacer es quitarle las salidas. Importante es que luego, cuando reproduzcamos en Reaper, tendremos que pulsar este para escuchar, ¿vale? Con este botón le daremos, y como yo tengo asociado en la A1 mi salida de cascos, lo veis aquí, Hardware Out es mi salida para cascos, pues si quiero escuchar lo que he grabado en Reaper, tendré que darle al A1. Pero vamos, en principio, mientras estamos grabando, no, para así no huir duplicados. Vale, entonces ya tenemos estas cuatro pistas ya preparadas, pero ahora tenemos que entrar en la configuración. En la configuración, ya lo he explicado muchas veces, lo más importante es que tengamos todo, absolutamente todo, en la misma frecuencia de mostreo, en principio. Vale, entonces tenemos aquí que el sample rate es de 4800, mi micrófono está en 4800, y así asumimos que no hay artificios. La entrada, vale, la entrada de la música también está en 4800, la virtual, y bueno, estos dos están porque son unas cámaras especiales y tal, y no son muy óptimas, pero bueno, están en 16.000 y en 41.000. Si lo queremos corregir, nos vamos a la configuración de sonido, y aquí en donde pone panel de control de sonido, entramos, y podemos ver todos los, grabar todos los micrófonos que tengo. Entonces, en principio, este, nos vamos a, lo seleccionamos, propiedades, opciones avanzadas, está en 16 a 41.000, lo ponemos a 48.000, aplicar, ya estaría, aceptar, este de la cámara lo mismo, el 920, está a 16.000, bueno, este solo admite 32.000, vale, pues aplicar, sí, aceptar, y entonces ya estarían los micrófonos, este ya le teníamos, de acuerdo, y el voice meter output, que es la entrada desde VLC, pues está a 48.000, está todo bien puesto a 48.000. Vale, entonces esto, eventualmente, pues cambiaría, ¿no? A 48.000, bueno, ha cambiado en lo que ha podido, porque una cámara era a 16 y otra a, lo diré, a 41.000, pero bueno, ya está todo más o menos en 48.000. Ahora, lo que tenemos que hacer es componer aquí, que es lo que queremos mandar. Entonces, en principio, nosotros, simplemente, veis, donde pone patch composite, yo doy aquí, y le digo que lo primero es el 1 izquierdo, luego el 1 derecho, 2 izquierdo, 2 derecho, 3 izquierdo, 3 derecho, 4 izquierdo, 4 derecho. Entonces, si os fijáis aquí, los 8 canales que estamos mandando, ¿vale? Son el 1, este es el 1, vamos a cerrarlo, ¿vale? Luego seguimos. Este es el 1 izquierdo, 1 derecho, 2 izquierdo, 2 derecho, 3 izquierdo, 3 derecho, 4 izquierdo, 4 derecho, ¿de acuerdo? Incluso aunque sea virtual. Entonces, ya tenemos todos esos 8 canales, 8 pistas, y si os fijáis aquí, en las opciones, aquí pone que lo manda por Fader, utilizado en el modo composite, composite mode, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso del composite mode? Bueno, pues en el capítulo anterior, en el capítulo, un vídeo que hice una introducción a esto, dije que este botón era complejo. En este botón, en el último, que por eso lo hemos dejado libre, no lo podemos usar, le vamos a decir que puede, hay varios modos. El modo normal, una mezcla de A, mezcla de B, luego, Stereo, Repeat, y aquí tiene la opción composite. Cuando hemos dado composite, veis que aquí suben dos barras. No se aprecia que son dos, pero son dos barras. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues que básicamente está mandando aquí la muestra de AC. Sí, 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 sí. Algo está pasando que no manda la... Ups. Vamos a volver a seleccionarlo. E, sí, veis, no sé, es que le ha dado un aire. Y micrófono. E, sí. Vale, entonces ahora, como veis, lo único que he hecho es deseleccionar y volver a seleccionar el micrófono, ¿vale? Es por el cambio que hemos hecho de velocidad, seguramente. Entonces, ahora veis que están aquí las seis pistas, y aquí aparecen seis pistas. Veis que, por ejemplo, lo que yo estoy mandando a B2 es solamente izquierdo y derecho, al B1, perdón. Todo esto va por 1 y 2, izquierdo y derecho. Pero aquí, por poner modo composite, ya manda uno por cada uno. Falta uno, que es el de la música, lo vamos a poner. Y ahora veis que, a medida que yo hablo, todos los micrófonos recogen mi voz y, además, estoy metiendo aquí el sonido del audio de la música. Entonces, por eso se ven todos puestos. Si escuchásemos lo que hay en B1, pues lo vamos a poner. Se oiría un galimatías bastante importante porque están todos los micrófonos recogiendo voz, etcétera, etcétera. Aparte, pues estos micrófonos son bastante ruidosos. Con lo cual debería activar una puerta de ruido. A este, y otra a este. Ya está. Así tiene la puerta de ruido puesta. Bueno, entonces, como veis, están saliendo aquí 8 canales, que son estas 8 barritas que me aparecen aquí. En el B2. Vale, pues ahora nos vamos a Reaper, ¿vale? Y qué es lo que seleccionamos en Reaper, opciones, preferencias, y tenemos que elegir el dispositivo que va a tomar todas las entradas. El dispositivo es de tipo ASIO, ¿ok? Y de todos los que os aparezcan, el que tenéis que elegir es el que corresponda a la salida B2. Os recuerdo, este VoiceMeter Insert, ¿vale? Es el que utilizamos el otro día en el ejemplo que hicimos para el canal de... Para conectar VoiceMeter con Carla. Era por el módulo de insertos. Este lo ignoramos. Pero luego tenemos VoiceMeter Virtual ASIO, tal cual, que sería el B1. Y VoiceMeter AUX Virtual ASIO, que sería el B2. Como nosotros estamos componiendo, lo podemos ver aquí, en el B2. Esto es B2 y aquí es donde estamos haciendo la composición. Pues, ¿qué tenemos que seleccionar? Aquí tenemos que seleccionar VoiceMeter AUX Virtual ASIO. Y una vez que seleccionamos esto, tenemos que elegir... O sea, tenemos que seleccionar todo el rango de posibles entradas y salidas. Con lo cual, os tenemos aquí, desde el BMBio 1 hasta el BMBio 8. Y aquí lo mismo, tenemos que seleccionar el 8. Está en 48.000, ¿todo bien? Entonces, tenemos ya disponibles de VMBio 1 a VMBio 8, de entrada y de salida. Le damos OK. Y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir los canales. No tiene más. Pues vamos a ir añadiendo. Insertamos un nuevo track. Es botón derecho en el espacio de los tracks. Insertar nuevo track. Le decimos que es estéreo. Y es el Bio 1 y 2. De modo que, si yo lo activo, lo armo este canal, vemos que ya me entra la voz porque estoy hablando por él, ¿vale? Ahora, insert new track, otra vez, estéreo. Y ahora será el 3-4, ¿ok? Entonces, si lo armo, vemos que entra mi voz porque sigue hablando por... Pero esto es el otro micrófono. Bueno, el otro micrófono, estaríamos hablando Bio 1 y 2, Bio 3-4. Es el micrófono de la webcam, ¿ok? Ese lo capturaría por ahí. Le damos botón derecho, insert new track. Vamos a quitarle este. Y estéreo. Pues el siguiente es 1, 2, 3, 4, el 5, 6. ¿Ok? Y lo mismo, al darle veis que aquí hay voz. Y el último, botón derecho, insert new track, estéreo, el 7-8. Que si lo armo, se mueve, aunque yo me calle, porque esta es la música que estoy dejando reproducir en bucle en el VLC. De modo que, de este modo tan sencillo, porque es sencillo, ya he metido de Voicemeter, voy a tratar de poner aquí, bien, he metido el 1, 2, el 2, 3, el 3, 4, y el... O sea, el 1, 2, el 3, 4, el 5, 6, y el 7, 8. Todos por esa opción de ASIO Voicemeter AUX, que es este, el V2, que como veis aquí está componiendo todas las salidas. Si yo, simplemente ahora, armo las pistas y le doy a grabar, hola, soy Mayón, estamos grabando una prueba para grabar todas las pistas de golpe y vemos que, claramente, hay una sutil diferencia entre los distintos micrófonos y todos los programas que le damos entrada. Le he dado a parar, salvar todo, ya están salvados, desarmo las pistas y listo. Ya he hecho la grabación. Tan sencillo como eso. Si ahora las quiero escuchar, si ahora quiero escucharlas, os recuerdo que tenéis que ir a Voicemeter y activar las salidas que queráis escuchar. Como yo lo quiero mandar, lo que reproduzca al V1 para que se me vaya a grabar a OBS, ¿vale? Lo va a grabar en OBS para luego poderlo poner a vosotros y, además, lo quiero escuchar por mis cascos. Entonces, básicamente, si le doy al Play, vamos a Reaper, si yo le doy al Play... Hola, soy Mayón, estamos grabando una prueba para grabar todas las pistas de golpe y vemos que, claramente, hay una sutil diferencia entre los distintos micrófonos y todos los programas que le damos entrada. ¿Veis que se ha grabado todo? Suena un galimatías tremendo, ¿vale? Porque esto no es un caso real, ¿vale? No quería montar nada con Skype, tenía que pedir permiso a gente para montarlo, pero entendéis que lo que tú metas en Voicemeter se va a grabar directamente en las pistas. Tanto si es música, o sea, si es un micro, como es un micro de invitado, como si es música, como si es a través de Skype, lo que sea, lo va a grabar, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí tendríais todo. En el Composite se os va grabando absolutamente, lo manda todo y lo grabáis aquí. Es súper sencillo. Lógicamente ahora, si tú coges, pongamos por caso, y dejas en solo una de las pistas y reproduces... Hola, soy Mayón. Estamos grabando una prueba para grabar todas las pistas de golpe y vemos que claramente hay una sutil diferencia entre los distintos micrófonos y todos los programas que le damos entrada. Si ahora en vez de esa ponemos esta otra... Hola, soy Mayón. Estamos grabando una prueba para grabar todas las pistas de golpe y vemos que claramente hay una sutil diferencia entre los distintos micrófonos y todos los programas que le damos entrada. Y podemos ir haciendo eso de poner en solo cualquier pista y la escucharemos. Insisto, cuando reproduzcáis desde Reaper, cuando le deis al Play, tenéis que tener activo aquí donde queréis mandar la información porque la vuelta la va a mostrar aquí. Entonces yo la estoy mandando a mis cascos y a OBS. Lo podemos ver, de hecho, vamos a coger de nuevo, vamos a reproducir. Veis aquí la entrada. Ahora no lo estáis escuchando vosotros, yo sí, que me está volviendo loco, por eso lo he quitado. Pero veis que a OBS se estaría mandando porque por aquí entra y por aquí sale. Y aquí, como veis, pues está todo. Ya la reproducción ha acabado, por eso termina. Posteriormente a esto ya podéis hacer lo que queráis con estas pistas. Pues, por ejemplo, si esta hemos visto que está muy alto el volumen, pues podemos bajarle el volumen, pues poniendo el envelope del volumen y bajarlo un poquito, un poquito bastante. Esta a lo mejor le vemos que no sé qué y vamos corrigiendo aquí pista por pista, puesto que lo tenemos todo grabado. Podemos ir corrigiendo pista por pista y simplemente le damos grabar al proyecto y ya lo tendríamos grabado todo por pistas. Para casos de uso más real que este que hemos hecho, pues que una de estas entradas, por ejemplo esta, sea, en esta ponéis la música con un VB cable y en esta podéis, por ejemplo, poner Skype. Al poner Skype, pues básicamente grabaríais la voz de vuestro conferenciante y independientemente de los volúmenes, con lo cual podéis luego tratar la voz del conferenciante de una manera y la voz vuestra de otra manera. Es, no sé, las posibilidades son miles. Y recordaros, simplemente los pasos es, ponéis los canales que queráis, dejáis libre siempre este, el V2, os vais al menú, System Settings, en este Patch Composite ponéis todos los canales que vais a mandar, pues izquierdo 1, derecho 1, hasta el 4, por ejemplo, en este caso, y una vez que ya habéis puesto todos estos, los activados todos estos, cambiáis aquí a modo Composite, le vais dando clic hasta que pone Composite y ya veis que todo el audio se está yendo ahí por pistas. En Reaper seleccionáis Preferencias, Dispositivo ASIO, el Voidmeter AUX Virtual ASIO, que corresponde al V2 de la mesa, desplegáis todo para que sea del 1 al 8, del 1 al 8, ¿vale? Y luego ya añadís los tracks, botón derecho Añadir Track, y lo vais seleccionando, estéreo, pues el Vallo 1, 2, el Vallo 3, 4. Si, por lo que sea, tenéis los canales estos, pues un micrófono por un canal y otro micrófono por otro, simplemente añades un canal mono que sea el Vallo 1 y otro canal mono que sea el Vallo 2, y ya tiene los dos micrófonos separados, o sea, eso es todo dependiendo un poco del hardware que estáis utilizando. No tiene mucho más misterio. Hasta aquí el programa, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, por favor, porque es muy importante que tengamos suscriptores y os lleguen todos los nuevos vídeos. Como YouTube, a veces no notifica, tenéis también un botón de una campanita, si le das, te va a llegar seguro un aviso de que he puesto un vídeo nuevo. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis en los comentarios, donde también pondré un enlace a todo y cada uno de los software que he utilizado para la demostración y tanto para la grabación. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.